esta bonito borrequipteros no encontramos nada, no hay venados así que vamos a ver qué qué nos puede salir por aquí nada 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 vamos a ver vamos a continuar a ver qué encontramos me imaginé que aquí vamos a encontrar los venados pero no hay no hay un hongo no sé si se comerá aquí miren vamos llegando a una joyita más bonito aquí hay hay agua pero me dices miren esos árboles están grandísimos de aquí se puede mirar un poquito lejos pero de allá de donde venemos no se puede pasar así que vamos a ver aquí a ver si hay venado debería de haber porque hay mucho hay mucho excremento de venado mucha huella tienen que estar por aquí vamos a caminar sin hacer mucho ruido a ver si logramos vamos grabarlos miren nomás miren como se ve aquí está el agua miren miren como un cojo un reflejo algo se arreglaron ahí miren y aquí viene aquí está miren nada más toda la familia de venados miren tenemos cuatro orilla de carretera yo creo que debe haber más por aquí pero de qué lado podremos captarlo bien miren no sé cuántos son pero miren miren son cuatro son cinco algo así no se mira muy bien aquí están miren aquí están venaditos miren nada más ahí están yo creo que hay más por aquí que hay más por aquí y ah y y y y y y y y y que les parece 4 venados grandes que les parece que les parece nos faltan falta un macho que estaba allá atrás pero estaba super grande muy grande muy grande no sé si se quedó atrás o está más para adelante ya se van a echar y 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